¡Hola chicos! ¡Cómo están bienvenidos a un nuevo becacienda de hoy mío! ¿Cómo andan las recetas? Espero que anden todos muy bien. Antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y para todos tuyos. Mucha prosperidad para ustedes. Hoy venimos con un videito complicado. Prensa EQ, que será ecuatoriana, me imagino yo. Nadie quiere a nuestro presidente burro. Todos prefieren a Sheinman. Es injusto. Bueno, se viene cabrón. Es raza, por cierto. El video de hoy se viene cargado. Creo yo. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, este es otro tema. Antes de comenzar todos los créditos a los compas, a los mexicanos. Y para decirte que el día... ¿Cuándo fue? ¿El domingo? El domingo fui a hacer la despensa, raza. Y fui al Walmart, que está en Liverpool, aquí por Saltío Covila. Y encontré algo que me puso re loco. Encontré café de Oaxaca, coño. Raza, encontré café de Oaxaca. Impresionante. Un saludo para los compas de Oaxaca. Increíble café, coño. Güey, está buenísimo. Un aroma espectacular. Bueno, a ver, no soy catador de café, pero me gusta mucho. No sé si eso cuenta, pero... La verdad, un saludo para los compas de Oaxaca. Güey, qué buen café, amigo. Le entró durísimo, ¿eh? Olvete de eso. Esa parte no iba. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Escucha, vamos a darle play, racita. Yo me voy a entrarle también al cafecito. Es que el café de Oaxaca hay que tomarlo, ¿me entendés? Es una cosa increíble. Vamos a ver qué sucede, racita. Y esperemos que no haya tanto quilombo. No haya tanto desmadre o algo así. Aunque siempre hay. Pero vamos a ver qué sucede. Yo le voy a entrar duro el café de Oaxaca mientras... Hola, amigos. Sean bienvenidos a este tu canal, a lo mexicano. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, confesó que el asalto a la Embajada de México en su país fue premeditado. El mandatario confesó a Tendencia que durante meses barajó la idea de ingresar por la fuerza en la sede diplomática mexicana para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien estaba allí protegido bajo condición de asilo. La crónica publicada en el medio The New Yorker es de la auditoría del periodista John Lee Anderson, quien acompañó a Daniel Novoa por varios días en Ecuador. De acuerdo con el mencionado reportaje, Novoa dijo que la fiscal general de su país, Diana Salazar, había escuchado de testigos entrevistados por el caso Metatasis, que Glass lideraba un plan para subocar su gobierno. No, espera, espera, perdón que lo pause. A ver, yo no sé si esto es bueno. A ver, ¿cómo que había escuchado? A ver, yo no trabajo en el FBI, pero me imagino que esto no funciona así, ¿no? O sea, me imagino que cuando tú capturas a alguien te puede inventar 900 millones de excusas. Ahora que sea cierto ya es otra cosa. O sea, ¿cómo? Escuché que en el caso de Pablito, el verdulero era, Rosalía era la que robaba los limones. No, no funciona así, coño. Dios mío, no, no, es que casi lo rompo. No tienen una, no, 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 no funciona así. En el contexto, Daniel Novoa vinculó a Glass como una figura oscura vinculada a cárteles. Insistió que el ataque a la embajada mexicana fue una victoria. Si Glass se hubiera escapado, habríamos perdido el referendo, porque nos había hecho parecer débiles. Tras estas declaraciones de su presidente, la prensa ecuatoriana salió a hablar y se mostraron muy molestos. Escuchemos. Estas acciones a la ligera de Daniel Novoa están afectando terriblemente al país porque está ofendiendo a otros países. Ya lo hizo con México, ¿no? ¿Esto a dónde nos va a llevar finalmente? Porque escuchaba las últimas declaraciones de la presidenta mexicana recién electa, Claudia Sheinbaum, en el que decía que el señor tiene que pedir disculpas. Y al parecer el señor no va a pedir disculpas. Yo creo realmente que no hay conciencia en el gobierno de lo que significa la política internacional y de lo que significan las barbaridades que se han cometido. Lo de México es ya en lo máximo que podía realizarse. No hay en la historia un precedente de ese nivel, de ese nivel de barbarie, de agresividad, donación del derecho internacional por lo que ha acontecido. Claro, y justamente hace pocos días la nueva presidenta de México le dijo que no era cosa de sentarse porque la cancillería había intentado tener un acercamiento con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ella salió al paso. Tal vez este gobierno estaba pensando que la nueva presidenta de México es una persona como Lenín Moreno, ¿no? Que traicionó a la Revolución Ciudadana. Se encontraron con lo contrario. La posición de México expresada y reiterada por la presidenta electa es clarísima. Y es invariable. Esto no es un tema ligero. No es un tema que pueda resolverse, como dijo apenas días después de la asalto a la embajada el presidente Novoa, que podía resolverse con un ceviche o unos tacos. Aquí no hay conciencia de lo que ha acontecido. No hay conciencia de lo que es la relación con México. No hay conciencia de la gravitación de México. No hay conciencia de la barbarie cometida aquí al asaltar a una embajada. De la magnitud de esa violación del derecho internacional. Pues que pensaba este presidente basura que tenemos, ya que no lo voy a hacer como él. Pero ¿qué vamos a comparar? Sabiduría con incapacidad. México es muy claro. Y la presidenta no ha reiterado. La presidenta electa no ha reiterado. No solamente son necesarias las disculpas, sino las debidas reparaciones. Y la reparación parte de la restarción al estado anterior al asalto a la embajada. Es decir, al reconocimiento del asilo concedido a Jorge Glass y al otorgamiento del salvo conducto respectivo, de acuerdo con las disposiciones inequívocas de la Convención de Caracas de 1954. Además... Esto es espectacular. No, 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 no. Yo digo que no está bien. Yo digo que no está bien. Fuera de... Esto se arregla... Esto se arregla con unos tacos. Invadirte o embajada por distaco de carne asada. No, no. Yo digo que no está bien. Yo digo que no. Yo digo que no está bien para nada. ¿Cómo esto se arregla con unos tacos, amigo? Se fue a la mierda. No, no. Esto es un montón, raza. No, no puede ser, amigo. Ah, está. Tiene que estar muy huevón. No puede ser. No, espera, espera, espera. Quiero escuchar. Espera, espera, espera. Que traicionó a la revolución. Espera, espera, espera. No puede ser. Se juntaron con... No puede ser. La posesión de México, expresada y reiterada por el presidente Néstor, es clarísima y es invariable. Esto no es un tema ligero. No es un tema, pues, que pueda resolverse, como dijo apenas días después de asalto a la embajada el presidente Néstor, que podía resolverse con un ceviche o unos tacos. Aquí... Esto no es serio, boludo. No, no es serio esto. ¿Cómo vas a decir eso? Con unos tacos se solucionó la invasión a la embajada. Se fue a la mierda. Eh, no, es un montón, amigo. No, no, está re duro. No, no, no. Para mí está re duro. No podés. ¿Cómo vas a decir eso? Pues, para mí está perdido, eh. Para mí está perdido. No hay conciencia de lo que ha acontecido. No hay conciencia de lo que es la relación con México. No hay conciencia de la gravitación de México. No hay conciencia de la barbarie cometida aquí al asaltar a una embajada. De la amaguetud. Esa violación del derecho internacional. Pues que pensaba este presidente Basura que tenemos, ya quisiera no voy a hacer como ella. Pero, ¿qué vamos a comparar sabiduría con incapacidad? México ha sido muy claro y la presidenta no ha reiterado, la presidenta no ha reiterado, no solamente, que son necesarias las disculpas, sino las debidas reparaciones. Y la reparación, parte de la restarción al estado anterior al asalto a la embajada. Es decir, el reconocimiento del asilo concedido a Jorge Glass y al otorgamiento del salvoconducto respectivo, de acuerdo con las disposiciones inequívocas de la Convención de Caracas de 1954. Además, alega que si permitía que Glass estuviera fuera de la cárcel, se convertiría en un hombre con poder. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, descartó establecer un diálogo con el gobierno de Ecuador tras el asalto a la embajada de su país en Quito. No es un asunto de sentarse a platicar, como sugerió el mandatario ecuatoriano Daniel Novoa, sino que se produzcan tanto la disculpa y la reparación del daño, como el reconocimiento del asilo concedido a Glass, pues aceptarlo o negarlo es potestad del país ante el cual se interpuso la solicitud. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y recuerda que estás en A lo Mexicano. Y aquí no te perderás de nada. Hasta la próxima. Dios mío, de verdad. ¿Para qué? Dios mío, ahora ya entendí. Ahora ya todo tiene sentido. Ahora ya sé por qué se quiere juntar a Black. Dios mío, le va a llevar una orden de taquitos a pastor con carne asada. Dios mío, qué desastre, que por favor, coño. Te vas a juntar a Black para llevar unos tacos. No seas boludo. No, 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 no. A ver, a ver, no. Mirá que Milei es un tipo que dice muchas pelotudeces, Milei, pero llegar a este punto ya es otro nivel, eh. Yo digo que Novoa está peor que Milei. Y mirá que para estar peor que Milei tenés que tener unos niveles muy altos, eh. Para estar peor que Milei tenés que tener unos niveles muy, pero muy altos cabrones. Y Novoa lo supera, pero por 200 millones, por cierto. ¿Cómo vas a quemar? ¿Cómo vas a solucionarlo de la embajada con una orden de tacos? Bueno, hay que ser boludo. No va a funcionar, perro. No, no, no. Eh, eso es de verdad. Hay gente que no tendría que dirigir, raza. Hay gente que no, hay gente que no, que no, que no, que no, que no, que no, que es un principio. Hay gente que no tiene que, Dios mío, vas a arreglar ese problema diplomático. me hizo reír no, no es de mala gente pero quien resuelve esos problemas con unos tacos problemas internacionales no, los resuelve con una orden de tacos al pastor no, 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 se fue se mamó raza, vamos a dejar este vídeo por aquí esto es lamentable esto sí que es lamentable raza, bendiciones para ti para tu familia y para todos los tuyos Dios mío